Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a poner un fondo de imagen en un texto en su documento de Word, miren como pueden observar yo acá tengo el texto normal y lo que acabamos de hacer acá es ponerle como fondo una imagen, la imagen obviamente ustedes lo tienen que determinar y no solamente tiene que ser como fondo negro como estamos observando sino puede ser cualquier otro color como es el más clásico el color blanco también lo podemos aplicar bien luego de eso a este a este texto con fondo de imagen nosotros lo vamos a exportar como imagen para que lo puedan utilizar donde ustedes quieran aparte de eso también lo podemos exportar como pdf bien vamos a comenzar con esto miren yo voy a abrir por acá un documento word en blanco bien vamos a trabajar acá y para tener mayor espacio le voy a poner a la hoja horizontal para eso vamos a ir a la pestaña diseño un clic a ver perdón disposición si disposición y acá en orientación le vamos a poner horizontal ok miren lo que va a pasar vamos a voltear la hoja acá es donde nosotros vamos a trabajar miren como primer paso o como primer ejemplo vamos a crear primero con el fondo negro ok y luego le creamos con el fondo blanco como quien volvemos a practicar vamos a ir ahora sí a la pestaña diseño acá la pestañita diseño ahora sí nos vamos a la pestaña diseño y a la derecha miren a la derecha dice color de página ok lo que lo único que vamos a hacer acá es cambiarle el color de página un clic acá y yo le voy a poner miren el color negro ok ahora sí luego de eso podemos cualquier texto en mi caso yo le puse tío tec sin tilde miren tío tec a este texto le vamos a agrandar a lo máximo que podamos ok para eso ya sabemos miren a ver a ver acá está el texto lo seleccionó todo y pestañita inicio y agrandamos ok acá en la o si no directamente también acá no yo lo quiero más grande lo voy a poner al centro lo vamos a poner al centro un clic y podría quedar ahí pero para que se vea mejor lo recomendable es que estos textos siempre sean gruesos ok vamos a elegir uno miren yo tengo realidad varios pero el que utilice fue este no ustedes busquen una fuente que sea lo suficientemente gruesa para que el fondo se pueda ver y se vea bien también no un clic acá miren lo puedo agrandar un poco más a ver podría quedar ahí yo pienso que ahí queda ok miren con ese texto y a ese tamaño nosotros vamos a trabajar ahora el siguiente paso es tomarle una foto a este texto no pero miren le voy a acercar un poco más acá en el más le voy a acercar un poco más más o menos que ocupe toda la pantalla ok para que quede mejor podría ser ahí miren yo pienso que sí podría quedar ahí voy a apretar enter para que no esté parpadeando miren esta línea que tengo a la derecha miren y hasta arriba hasta abajo enter para tomarle fotos solamente a lo que estamos observando ahora la foto lo podemos hacer de dos maneras lo podemos tomar de dos maneras distintas miren yo acá tengo mi teclado lo que yo normalmente hago siempre es presiono la tecla print la tecla que está encima miren acá está la tecla insert siempre está encima acá arribita esta es la tecla print ok la tecla print sirve para tomar foto a lo que tienes al frente de la pantalla no en este caso tengo esto no presiono la tecla print miren una vez o pueden presionar varias veces si así lo desea para que se aseguren y ahora sí nuevamente vamos al word vamos a car word documento en blanco y disposición orientación y le pongo horizontal ahora sí acá lo voy a pegar con clic derecho miren y acá hasta pegar miren la foto que me acaba de tomar ok simplemente estamos tomando una foto dos veces clic dos veces clic y lo vamos a recortar solamente la parte negrita ok a la parte en la parte derecha superior dice recortar un clic acá lo recortamos miren lo recortamos de tal manera y que quede ahora sí solamente negrita un clic afuera y ya lo tengo acá ahora lo que yo voy a hacer es dar clic derecho dar ajustar texto y dar delante del texto para que hacemos eso uno para que se ponga delante de cualquier texto o imagen la que vamos a poner y también para que lo puedan mover libremente miren le damos acá delante del texto ahora sí lo puedes mover libremente fíjate esa es una de las virtudes o ventajas cuando le pones delante del texto no lo que vamos a hacer es cubrir toda la hoja miren lo vamos a agrandar lo vamos a agrandar a ver creo que nos quedó muy grande podría ser ahí miren exacto podría ser ahí no yo pienso que si ahora lo que nos toca hacer ahora lo que nos toca hacer es poner o quitar toda la parte blanca ok la parte blanca tiene que ser transparente como hacemos eso dos veces clic nos aseguramos en estar acá en formato de la imagen a la en la parte izquierda dice color un clic en color y miren acá dice definir color transparente ok definir color transparente un clic ahora nos toca definir qué color va a ser transparente y el color que queremos que sea transparente es todo el texto y es el blanco por lo tanto vamos a dar un clic en el texto en la parte blanca miren un clic aparentemente no ha pasado nada miren aparentemente no ha pasado nada no porque porque el fondo también es blanco y no se ve la diferencia pero miren pero si nosotros insertamos una imagen que va a pasar un clic en la parte blanca o sea la hoja no en la imagen en la hoja y nos vamos a insertar una imagen no nos vamos a la pestañita insertar nos vamos a imágenes este dispositivo y vamos a buscar una imagen la imagen que utilices es también dos veces clic y la tengo acá fíjense que no lo puedo mover pero miren ya está transparente ahora sí a este le vamos a enviar al fondo como un clic derecho ajustar texto y le damos detrás del texto miren lo ahora sí lo podemos mover y le vamos a cubrir a toda la hoja miren ahora sí la parte negra le llevamos arriba miren como ya quedó miren como ya quedó con el fondo de la imagen obviamente que pueden poner cualquier otro fondo eso ya depende de ustedes no miren vamos a cambiar de color a este así rápidamente podría ser mi nombre de negro no sé no cualquiera de estos colores miren como lo podemos cambiar no esto obviamente ya depende de ustedes miren podría quedar ahí también se podría quedar ahí esto obviamente que ya depende del color y de la imagen que ustedes pongan no le vamos a volver al mismo color era este mire lo voy a dejar ahí lo podemos guardar también como pdf miren lo podemos guardar como pdf nos vamos a cada pestañita archivo nos vamos a guardar como examinar y miren le voy a poner en escritorio como acá en tipo acá en tipo seleccionan pdf ok yo lo voy a dejar en escritorio acá arriba miren está en escritorio y le voy a poner por acá texto con fondo vamos a poner lo que texto con fondo le guardo miren me abre automáticamente ya lo tengo acá no esto lo pueden enviar a cualquier correo a cualquier persona no lo tengo acá en escritorio miren a ver a ver el nombre texto acá está este es mi texto con fondo clic derecho abrir con vamos a abrir con google chrome para que lo vean miren y lo tengo acá a esto también lo podemos exportar como imagen o sea no solamente como pdf también como imagen no yo voy a cerrar esto miren voy a cerrar esto voy a cerrar también esto y por acá voy a cerrar esto gay para que no nos interrumpa bien a este lo voy a dejar acá voy a abrir un nuevo word miren voy a abrir un nuevo word y vamos a exportar como imagen pero esa vez con el fondo blanco ok como como quien volvemos a practicar nos vamos a la pestaña disposición nos vamos orientación y horizontal yo voy a poner acá el texto tío tec nuevamente tío tec ahí lo tengo lo seleccionó todo lo agrandó un poco bien lo agrandó un poco y no se olvide de seleccionar una fuente que sea gruesa para que el fondo se vea bien no yo estoy trabajando con esta fuente lo voy a hacer un poquito más grande miren lo más grande que pueda creo que me pase un poco 200 si acá me quedo gay miren ahora no vamos a poner este color negro no le vamos a poner un color más suavecito bien para que no resalten mucho los bordes eso ya lo digo por experiencia miren seleccionamos todo nos vamos acá donde cambiamos de color y yo le voy a poner este miren este que está bien suavecito ok a ver qué nombre tiene este tiene blanco fondo 1 oscuro 5% dice este voy a seleccionar del blanco abajo ok bien lo seleccionó y hacemos exactamente lo mismo para que no aparezca esta línea parpadeando voy a presionar un enter ahora sí vengo acá y le tomo una foto no con qué tecla tomamos la foto acá está ya lo sabemos la tecla print que está en la parte superior de la tecla insert no de suprimir arriba también acá vamos a presionar un par de veces una dos ok lo puedo pegar abajo también miren la web pegar abajo clic derecho y está acá no como imagen un clic bien ahí lo tengo dos veces clic vamos a recortar nos vamos a la pestaña recortar y lo recortamos solamente que quede la parte blanca la parte blanca con el texto bien ya quedó ahí miren lo vamos a agrandar un poquito más lo agrandamos un poquito más le damos clic derecho ajustar texto y le damos delante del texto miren ahora sí que se mueva dos veces clic nos vamos a ir a color nos vamos a ir a color y definimos color transparente no un clic y ahora sí vamos a dar un clic en el texto con un color medio plomo no un clic acá miren aparentemente ya desapareció ok aparentemente vamos a insertar una imagen cualquiera imagen en este dispositivo por ejemplo esta hamburguesa por ejemplo mire ahí lo tengo mire ahora ver lo voy a mover un poquito más abajo a este miren a la imagen clic derecho ajustar texto detrás del texto ok y con esto a ver vamos a moverlo vamos a moverlo un poco lo podemos agrandar de mí un poquito más está muy pequeño y ahora sí miren cómo queda mi máscara no ahí lo tenemos ya quedó de tal manera vamos a poner el mismo color el mismo color en la misma imagen perdón que hace un momento vamos a poner la misma imagen insertar imagen en este dispositivo esta es la que estamos utilizando no clic derecho ajustar texto detrás del texto le vamos a poner a ver en toda la hoja gay en toda la hoja le vamos a poner podría quedar ahí y a este también le vamos a poner en toda la hoja ahí lo tenemos no miren miren cómo quedó un poco más arriba y lo tenemos de tal manera no miren ahora sí color blanco miren abajo color blanco y por acá tenemos el color negro no vamos a dejarlo un poquito el color negro ahora la pregunta es cómo exportamos a imagen ok la imagen bien al negro le vamos a exportar imagen porque resalta más me parece más bonito ok vamos a ir a power point si tienes word obviamente tienes power point escriba power point donde hacen las diapositivas un clic acá miren les va a saltar presentación en blanco a ver a ver voy a dar nuevo a ver nuevo nuevo si me aparece otra cosa ahora sí acá está eliminó eliminó lo que vamos a hacer ahora es pegar miren uno por uno gay yo voy a pegar primero el fondo control se copia el fondo y lo tengo control v está que cubra toda la hoja que cubra toda la hoja y lo mismo venimos acá copiamos ahora si la máscara negra control se venimos acá control v miren ahí está acá a la mano izquierda es miren fíjense es recuadro que les va a aparecer o sea exactamente como le ven acá es como les va a exportar a imagen que pasa si lo muevo un poquito miren que les va a aparecer esta línea y una línea blanca a la izquierda no para eso entonces hay que cubrir todo fíjense miren acá hay una línea blanca una línea blanca más a la derecha más a la derecha podría ser ahí ahora sí a ver más pequeñito acá y ahora si lo exportamos miren nos vamos miren como les está recortando ojo les está recordando subimos la máscara un poco más una máscara un poco más a ver hasta que quede en el centro no podría ser ahí miren ya quedó ok le damos archivo miren le damos archivo guardar como examinar y lo vamos a guardar en escritorio y acá en tipo le vamos a poner jpg a ver dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás no lo leo acá está acá acá lo tenemos un clic y le voy a poner mi texto a ver a ver perdón 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 se me fue se me fue mi texto con imagen ahora si te dole pues o ya bueno le doy en guardar le doy sólo está y miren acá está dos veces clic y tenemos ya nuestro texto con fondo de una imagen bien conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda comenta este vídeo para yo ayudarte y poder responderte no nos vamos a quedar hasta aquí y no te olvides de suscribirte al canal el tío te nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el tío te nos vemos en el próximo vídeo y